¿Qué hay amigos? ¡Ay wey! Grite bien feo ¿Qué hay amigos y amigas? Siguiente curioso de internet ¡Ay no vamos! Casi, casi ¿Qué fue? ¿Cuánto fue? Sin Fortnite, no sé cuántas horas Bueno, total Ya saben, bienvenidos No sé qué más decir, se me fue el pedo Muy bien, ya, listo 1, 2, 3, listo, ya Ok, miren, estamos en Fortnite Cometí el error De aventar mis misiones diarias Pero no quita el hecho de que Podramos jugar unas cuantas Partidas haciendo desastre Como pueden ver La actualización Más reciente, que son Fueron poquitos megas, pero agregaron una cosa muy interesante Que son los autos de Rocket League En esta actualización Espérame Nos dieron ¿Qué nos dieron? Sí, un envoltorio Que En lo personal me parece que se lo pidieron No haberlo errado Pero, bueno Fortnite sintiendo que nos debe algo Después de que se cayó su juego Que No entiendo esa gente que Quiere obligar a fuerzas a Fortnite Danos cosas gratis Pero bueno Eso ya es otra cosa Eh ¿Qué podemos hacer hoy? Ah, miren Pero creo que ocupo la skin de este sujeto Para ir a esos lugares Bueno, vamos a esos lugares Vamos a cambiar la skin Aunque He de decir que me gusta mucho la skin de la gata No sé por qué Me da mucho No sé Me gusta Está chida Está chill Claro Si quitas los ojos De No sé De De persona que se la pasa pegada al porro todo el día Está chill Está buena Ah, con chaqueta Ok Ah, por cierto Ya agregaron los estilos extra Vamos a cambiar el pico Vamos a ponerle Un pico bueno Un pico bueno El de la fundación Va Eh Ya agregaron los estilos extra Estos del club de Fortnite Ya agregaron los estilos extra Que son estos estilos Que en lo personal Pues todas las skins se ven chidas Con esos estilos Menos Esta tú no Tú te ves horrible Tú eres un mugroso skin Que no sirve para nada Pero En general Bueno Stacy se ve muy bien Bueno Spider-Wen Se ve muy bien con ese estilo La gata más Me encanta Tú te ves horrible Eh Lo siento Sé que se ve como que odio la skin Sí, me cae mal la skin Pero Tengo mis razones Ya les dije Se les explique Que se me hace refrito Un refrito muy off Ofensivo Porque mucha gente Que compró La skin Que gastó pavos Y gastó su dinero En el juego Cuando tú compras una skin Que es Obviamente por tiempo Muy limitado Muy limitado Que te lo recalcan en la cara Que no va a volver a regresar En ningún momento Compras la skin Con ganas de Tener algo exclusivo Pasó con las skins Estas nuevas Vamos a dar Dándole Dándole jugar Pasó con las skins Estas de De las colaboraciones Con Samsung Pasó con la de Que por cierto La colaboración De la primera Galaxy Ya nunca va a regresar La colaboración Esta con el grupo De 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 este De K-pop Con Samsung Una colaboración La La colaboración Más descargada Que ha tenido Fortnite Que es La colaboración De la manzana De Apple Que bueno No fue una colaboración Fue más un beef Pero Esta skin Nunca va a estar En la tienda Se supone Es como Pedir que pongan Skins Del Pases de batalla A la venta Es como de que No dude O sea Está mal Y esto Esto Para mí Es una afrenta Pero bueno Que cada quien Alabe la skin Por más fea que esté Es la única skin Que no me gusta Del pase de batalla Ya lo dije Pero bueno Vamos a Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar Ah Le hubiera cambiado De la delta Pero bueno Ay Eh Epa Eh Mmm Creo que si le hubiera Cambiado de la delta Aunque me gusta Por si Alguien No ha visto Mis videos Eh Bien Tengo un gato Entonces Soy amante De los gatos Me gustan los gatos Me maman los gatos Me encantan los gatos Soy cat lover Así que Si Por eso es que Mis skins Tienen que ver Mis skins favoritas En si Las skins que tengo Que más me gustan Tienen que ver Con animales kawaii Y con gatos Pero Eso si Nunca me compre Esa mochila De la gata De La gata Reina Ese se ve muy Pero bueno Eh Vamos por allá Eh Se supone que Se desbloquean Con este skin En específico A ver Ponerme Le ando zurrando Ah Con este skin Este skin Tengo que llevarlo A sintonizar ahí No sé si sea así Si no Vamos a tener que esperar Nos podemos aventar Unas Cuantas kills Chidas Intentemos Hacer algo Interesante Y a ver Si podemos Ganar una Que Ya se los digo Que es casi Improbable Imposible Bueno Me metí en modo De sin construcción Así que Es más probable Poder ganar una Ah Esta vez Va a ser No sé si va a ser Nada más una Sí Dependiendo de como vaya Pero a lo mejor Es nada más Un Un A lo mejor Nada más es una Una partida O no sé ¿Dónde está? Ah acá Ah que por cierto Cambiaron el Ah Es oro Sí Me acabo de partir Las piernas De una forma muy estúpida Pero bueno A ver Sintonizando Yay Por fin Puedes afrontar Tu destino ¿Ah? Pero primero Tendrás que ponerte A prueba Muy bien Muy bien ¿Qué dice? Infligía daño Oponentes Con un arma Evolutiva Eh Bueno Los mil de daño ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? ¿Qué les voy a pegar? ¿O desde dónde? A ver Esto me puede servir Porque me acabo de romper Las piernas Entonces Nice Ya estamos a Me convendría Entonces Buscar La escopeta Llevarme la escopeta Evocromática Ah miren Qué mala pata Bueno Vamos a acomodarnos Esto Esta no Esta Escopetas Normales Es hacer daño ¿No? Me llevo esto Pensé que era Bueno Me llevo el sufocil este A ver Morado Es morado Ándale Aquí está Muy bien Eso implica que Les dé Con lo que les dé Va a hacer daño ¿Pero qué es eso? Son algo Cosas extra ¿No? A ver Ah Ya ves Nos ponemos Primero al 100 Y ahorita Continuamos A ver Me interesaría Moverme hacia acá Hacia allá Para tomar El El buff Este Del De El tornadito Si El buff Del tornado Miren Se están pegando De aquel lado De una manera Bien sabrosa Bien Ricolina Bien sabroricolina ¿Dónde están? No los veo A ver Aja 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 Eso sí Los escuché Ah Epa Perro Estoy escuchando Un pelado Aquí Abajo Uy Este Estuvo Cerca Gente Creo Que Esa misión Va a estar Perra No sé Si funciona También Con hacer Daño A Animales Quiero pensar Que sí Porque el fusil Evoformado Evoluciona También con Daño Animales Así que Ahorita Lo calamos Siento 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 muy raro Como que la Como que la mirilla Se abre mucho Y No sé Siento extraño La apertura De la mirilla Se siente Curiosa No mal Sino Curiosa Nos llevamos Esto Adiós Adiós Amigo Muy bien Supongo que Se va a poder Hacer este También En Modos De juego Diferentes O sea En este El modo De juego De 50 Contra 50 Bueno No No es 50 Contra 50 Es el otro Pero Estaría bueno Que se pudiera hacer Así puedes Hacerlo más rápido Pero A ver Espérenme Disculpen Por el sonido Latinoamericano De fondo Eh Bueno Va Falta poco Para evolucionarla ¿Eh? ¿Qué fue eso? Ah Que solamente Funciona Con Bueno Bueno Descubrimos Algo Nuevo Solamente Funciona Con Enemigos Bueno No es Como que Acabo Que ni Quería No No Se Querían Eh Vamos Vamos A movernos Por acá Vamos A buscar Más Gente A ver Vámonos Hacia adentro Hacia allá Muy probablemente Podremos encontrar Personas Allá De que lado Ah No había visitado Este globo Vámonos A ver Sería interesante Buscar de este lado Buscar personas Hacerlo del daño Miren Ahí hay uno Si no Si no me volveo Ese no es un cristiano O es uno de los NPCs Ah Son los NPCs Ah ya están los cinco juntos Que bien Lo siento Es que estoy siguiendo la historia De esos men O sea Son rezagos De todas las temporadas De las últimas temporadas Se los muestro Están Está Al fondo Una persona Va con ellos Y se va Bueno se fue Bueno ya Más tranquilo Se los muestro Los siete La OI Espectro Sombra Y los aliens Listo Digo Son personajes rezagados De todas las Facciones Que han intentado Estar en conflicto En Fortnite Entonces Me gusta porque Es como de que Ah bueno Somos enemigos Pero aquí todos somos amigos Somos amiguis Va Ok A ver Para donde Que por cierto Si se llegan a encontrar Con ellos Recuerden que siempre Hay dos cofres Y si están todos juntos Creo que son cinco Pero Seguro son Dos cofres Esa información Le puede ayudar A alguien Y se están pegando Del lado De donde está Lo de Ajá Tranquilo amigo Señor No está Fregando Por favor Si usted no me sirve Para Ajá Ajá Eh Me dispararon De otro lado Me dispararon De otro lado Si 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 hay gallina Si hay gallina Que quieres que haga Me dispararon De otro lado Aiden Aiden Que molesta gente Siguiendo el enemigo Cuando ya Yo le dije Tiempo fuera El vato que quiso estar Muele y muele Pues ahí está Ay Ay Es en serio Neta compa Neta Como rata Por la espalda No hay bronca Estamos a la sala No hay problema No hay problema No hay problema Ahora que Tengo que investigar Si solamente se puede Con ese personaje Si llegaron las llaves Y si Obten 5 estrellitas Muy bien Como pueden ver Yo estoy en el nivel 55 Así que vamos bien Con lo del pase de batalla Dice Inflige daño a oponentes Con armas evolutivas Evocrumadas Lo siento Se me va el nombre Con cualquier arma Y con cualquier personaje Si funciona En 50 contra 50 Bueno En team rumble Está de chido Pero bueno Por cierto Lo podemos checar De hecho ¿Dónde está? Este es el laboratorio De batalla No 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 Hace mucho Que no juego Team rumble ¿Dónde está? Esos son ¿Qué? Qué broma Qué broma Fortnite Navegador A ver Espérame Mi biblioteca Se supone Que debería estar En mi biblioteca ¿No? No Ninguno Bueno Supongo que Hasta aquí Espérame Vamos a meternos Solamente quiero ver Que me dan En salvar al mundo Del diario Y ya Nos vamos ¿Va? La tienda Del día de hoy Cambia En un rato Ah Me dieron 15 de estas cosas No sé para qué sirven Pero pues Los estoy recolectando No hay bronca Miren Como puedo ver Del mapa No tengo nada Descubierto Ahí Él es No sé Cómo Liberar estos Pero bueno Como pueden ver Del mapa No tengo nada Descubierto Soy un noob En salvar al mundo Bueno Soy un noob En el juego Salvar al mundo No es la excepción Entonces No hay problema Pero bueno Eh Supongo que La tienda de llamas Es Esta tienda Siempre me saca De ¿Qué pedo? Eh Si soy sincero No sé No sé Que tenga que ver esto Pero bueno Total Eso es todo Por el video de hoy Es más Nos vamos con El héroe Que tengo Pues todo Eh Poderes 5 Soy una Soy 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 Muy Miserable Con esto Vamos a abandonar el mundo Salvar al mundo Y Eso es todo por el video de hoy Gente Eh Ya saben Cuídense Espero que les haya entretenido Y Pues bueno Eh Cuídense Eh Ya saben Agarrar las misiones De este sujeto Son con este sujeto Nada más No sé si funcione El usarlo Y luego Agarrar la misión Y luego usar otro personaje Quién sabe Pero bueno Esto por el video de hoy Que saben Yo soy Samo Cuídense Y nos estamos viendo en la lista Adiós Si No 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 ¡Suscríbete al canal!